Música Me empeore, me empeore, scary, na mi yo de nuevo va Música Me empeore, me empeore, duro y agong bien yu tuan ba Ni empeore, shuan bo, yo shanai bo Nga ye apego, canada, lo yankoto, lo yankoto What do you do, you work for me Tuwa tuan ba, na ye shiga, tuwa tuan ba Nane hui ya, tuwa tuan ba, na botega, tuwa tuan sama Gerao, 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 a teo leña de mei mani Gerao, 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 ne le mani Gerao, a lo su de lai babi Nga di ma, me doa chie tuya Tu sa mong de lai babi Pei toma, ni etama la ba ne qua Nau te, ma quen lupi jing Nau te, ma shong bila jing Nau te, ma te kwe tuan jing Nau te, nau te, nau te, baby Rame呀 si ma dweye에도vabu Twee i'yea salnane du Nime lupi pio pio mechajeembu Yungjibo loa whu nnao ta mabte naembu Tuwa toa ba,十ai si ga, tuwa toa ba Nane hui ya, tuwa toa ba Nabotega, tuwa toa samma Gerao, 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 ataone ni nato mei mani ¡Get out! ¡Get out! ¡Nos leí me dieron! ¡Get out! ¡Hala un sol de laiva bien! ¡Han tima, me duece tuya! ¡Todo el mundo de laiva bien! ¡Betoma! ¡Nos leí me dieron! ¡Nos leí! ¡Han tima, me duece tuya! ¡Get out! ¡Get out! ¡Lab un sol de laiva bien! ¡Han tima, me duece tuya! ¡Get out! ¡Get out! ¡Get out! ¡Lab un sol de laiva bien! ¡Get out! ¡Git out! ¡Git out! ¡Nos leí me dieron! ¡Get out! ¡Han son super labia bien! ¡Ahí, tíma, miren, te estoy ah! ¡Adiós a monger, la palabra bien! ¡Béjá, tú mabá! ¡Né, 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 tú mabá! ¡Gén, tú mabá! ¡Gén, tú mabá! ¡Gén, tú mabá! ¡Né, tú mabá!